Bienvenidos amigos de Yo Influyo. En estos días de azueto, en el marco de la Semana Santa, la Ciudad de México recibe a millones de visitantes que en los últimos años hacen de este tiempo algo ideal para recorrer los atractivos de nuestra capital. Uno de estos atractivos es el relacionado con el turismo religioso, que es la estrella de la temporada, ya que representa la principal motivación para los visitantes, quienes se incluyen en algunos de los puntos de esta ciudad. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, que en esta época se llena de visitantes. Por otro lado, tenemos las diferentes representaciones de la Pasión de Cristo, que también se realizan en iglesias y parroquias de toda nuestra capital, siendo desde luego la que es internacionalmente conocida como la Pasión de Cristo en Ixtapalapa, que llega a su representación 174 y en la que se esperan aproximadamente dos millones de visitantes. Estas representaciones tienen el valor de la participación de los vecinos de las comunidades que se encuentran alrededor y esto consolida desde luego la difusión de la fe. Otro aspecto que quiero recomendar es, es muy especialmente que durante este Jueves Santo se aprovechen desde luego todas las oportunidades que se brindan en el Centro Histórico. Allí hay muchas iglesias en las que ustedes pueden hacer un circuito y visitar, si algunos todavía lo tienen, la oportunidad de visitar las siete casas. Estas iglesias tienen una dimensión muy buena y aparte de ello son muy recomendables. Creemos que es importante que en este momento, por ejemplo, en iglesias como la de San Juan Hipólito, la que se encuentra ubicada en la esquina de Puente de Alvarado y Paseo de la Reforma Norte, a la salida del Metro Hidalgo, pudiera ser uno de los puntos principales, pero si ustedes gustan pueden continuar en el Templo de San Juan de Dios, que se encuentra en la Avenida Hidalgo, frente a la Alamera Central. Otra más de las iglesias que puede formar parte de este circuito de las siete casas es la Iglesia de la Santa Veracruz, que también se encuentra en la Avenida Hidalgo, esquina calle 2 de Abril. Hay otras iglesias en las que ustedes pueden en esa zona acudir, por ejemplo, el Templo de San Francisco, en la calle de Madero, que se encuentra frente a Los Azulejos, que es el restaurante Samuels. Y así pueden ustedes continuar con otros templos que se encuentran cerca, por ejemplo, el muy famoso del Templo de San Felipe de Jesús, que se encuentra en la calle de Madero. Desde luego, la Iglesia de la Profesa, que se encuentra también en Madero, pero casi esquina con Isabel la Católica. Y quizá para terminar este circuito, podría ser la parroquia de San Lorenzo, en la calle de Allende, esquina con Belisario Domínguez. Esta costumbre tradicional dentro de la visita de las siete casas, pues es desde luego adquirir las siete gracias y bueno, hay algunos folletos que también allí pudieran serles útiles y podríamos en un momento dado, pues aconsejarles que no se olviden de esta tradición, porque forma parte de lo que es, digamos, el sentir del pueblo mexicano. Al terminar este recorrido, pudiera ser que se disfrutara también enormemente con algunas de las ofertas culturales que se encuentran dentro de la zona. También las ofertas gastronómicas, hay muchos restaurantes que también pudieran disfrutarse de nuestra ciudad. El turismo religioso es un gran impulsor de la economía dentro de la ciudad. Los servicios relacionados como el hospedaje, la alimentación, el transporte y todos los artículos religiosos, artesanías y espacios recreativos que se encuentran en nuestra ciudad y principalmente en el centro de la ciudad, pues forman parte de este gran panorama en el turismo religioso de la Ciudad de México y es del cual pues esperamos una derrama económica superior a los cinco mil cuatrocientos sesenta millones de pesos. Pero principalmente esperamos que en estas fechas sean el espacio que todas las familias tengan para hacer reflexión, para la reafirmación de su fe, para la convivencia familiar y que desde luego pues se le dé la importancia que se necesita para nuestras tradiciones familiares y nuestras tradiciones de siempre, nuestras tradiciones religiosas. Así que por lo pronto agradecemos su atención y los esperamos en el próximo corte de caja. Gracias.